hola qué tal amigos bienvenidos al canal de acordeón regio monterrey el día de hoy tenemos el tutorial de la canción amarrado de la leyenda vamos a estar utilizando un acordeón de fa escala de si bemol o la sostenido registro clarinete master y de acordeón regular o celeste sin más preámbulos comenzamos ah 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 eh ah 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 pues bueno amigos este fue todo el tutorial espero que les pueda servir si te gustó suscríbete dale like y comparte muchas gracias